buenos días soy fernando santas hoy es un día importante para los aficionados a los toros turias onenses hoy se inicia la feria taurina de tal zona zaragoza del año 2023 hoy 26 de agosto decir que tal zona es una ciudad muy taurina de siempre y ahí tenemos pues la plaza de toros octogonal la plaza de toros vieja para nosotros que se fundó en 1792 una de las pioneras en españa y que estuvo vigente hasta 1870 cuando se inauguró en agosto la plaza de toros nueva desde 1870 durante 150 años ha visto pasar a las grandes figuras del toreo de siglo y medio por circunstancias de la vida y diversas la plaza fue cerrada en 2013 por su estado dijéramos de ruina y ya habían transcurrido pues casi diez años cuando han puesto estudias onenses pensábamos y un poco también al hilo de lo que es el mundo un poco antitaurino por otra parte pues que la plaza no se llegaría a abrir y que tal zona se habría quedado para siempre sin su feria taurina con los aficionados que en tal zona hay tanto del mundo digamos sombra o gente adulta como del mundo de las peñas una afición muy grande similar pues a la que puede haber en pamplona donde el tema de toros y feria taurina no está entera de juicio o zaragoza con la feria del pilar también una feria muy importante ambas plazas pamplona y zaragoza se llenan entonces en enero de 2022 don juan josé vera un gran empresario y además de turias onense compró la plaza y no solamente eso sino que se dedicó a remodelarla y hacerla completamente nueva con unas instalaciones preciosas con todo tipo de detalles quirófano y se inauguró el año pasado de agosto de 2022 a feria a la que yo no pude acudir pero que este año segundo año pues sí por fin pues que estaremos ahí viendo la feria taurina de tal zona entonces esta remodelación que ha hecho don juan josé vera ha sido espectacular y bueno pues trataremos un primer vídeo al llegar a la plaza para dijéramos dejar constancia de ella y ya pues hablar un poco de la plaza la plaza es de un aforo grande de un aforo este año 2023 y decir también que esta guaró o jeda e las entradas se pueden adquirir bien también en la plaza como él el local de la avenida navarra como también más de manera más flexible y fácil a través de la web de Servitoro se pueden acceder a las localidades y qué decir de la feria en sí pues la feria consta de tres festejos lo cual es una cuantía importante para una localidad como talazona de 11.000 habitantes y se inaugura hoy sábado 26 de agosto a las 18.30 con un festejo muy atractivo, un festejo de una corrida de toros mixta en la que con toros de la galería de Fuente Imbro van a actuar el torero Pepe Mayor 1963 y los novilleros aragoneses Cristiano Torres y Aarón Palacios que hará el debut con picadores con lo cual es una corrida muy atractiva tanto sobre todo por la actuación del torero local Pepe Mayor como por dos novilleros que siempre están en esa fase de crecimiento uno de ellos debutando con picadores y que para ser va a ser una corrida en la que esperemos que los toros de Fuente Imbro no sean complicados sean dóciles y que y que envistan y que tengan su recorrido ese es la el primer festejo que va a haber hoy sábado día 26 a las 18.30 horas en la Plaza de Toros festejo con el torero Pepe Mayor y los novilleros Cristiano Torres y Aarón Palacios con toros de la ganadería de Fuente Imbro después el segundo festejo será el lunes día 28 de agosto día de San Agustín igualmente a las 18.30 horas con toros de la ganadería del Capea para la siguiente terna de toreros José Garrido Roca Rey y Pablo Aguado nada más y nada menos que Roca Rey pues uno de los primeros y no es el primero del escalafón repito pues con toros de la ganadería del Capea para los diestros José Garrido Roca Rey y Pablo Aguado una corrida muy importante y veremos a ver cómo se desarrolla y como tercer festejo también de importancia al día siguiente el martes día 29 a las 18.30 horas una segunda corrida de toros con toros de la ganadería Román Sorando para los toreros Morante de la Puebla ahí es nada Daniel Luque y Juan Ortega una corrida espectacular con Morante de la Puebla así como el día de antes con Roca Rey así que esto es un poco el resumen de la feria taurina pues desear a a todos los toreros que tengan suerte a los ganaderos lo mismo que los toros envistan y que todos los aficionados disfruten de este retorno con la empresa Tauro Egea 2009 SL y agradecer al empresario Juan José Vera tanto la compra como la rehabilitación de la plaza y que haya suerte para todos y a disfrutar de esta peña a disfrutar de esta feria taurina de Tarazona 2023 2023 Gracias.